Música Hola familia como están Mare? Espero que estén bien En este vídeo quería mostrarles el proceso de cómo yo hago para hacer las coronas de flores Para mañana tengo que hacer 17 coronas Para un evento especial así que estoy muy emocionada primero Y en este nap time que Margot tuvo pude salir y ahora me van a acompañar para comprar las flores Así que nada, si quieren saber cómo es que yo hago todo el proceso de hacer las coronas Nada, sigan viendo el vídeo Música Bueno ya conseguí las flores Tuve que ir a varios lugares Lo malo de trabajar en flores naturales es que se me dañen Y yo lo que creo que voy a tener que hacer es dejarlo dormir en agua esta noche Y levantarme bastante temprano mañana para comenzar el proceso Así que me toca tipo 6 de la mañana comenzar para que la tía ya esté lista Música 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 Alambre Música 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 y le enseño como, y con el tape floral vas amarrándolo como se dice, a tu alambre. Es la primera vez que yo trabajo con estas flores, pero he visto muchas fotos, y me gusta la forma en que se ve, se ven delicados, muy bonitos, delicados. ¡Gracias! ¡Gracias!